En esta guía aprenderá cómo borrar un segmento. Haga clic en la pestaña Finanzas. Haga clic en la entrada de menú Catálogo de cuentas. Haga clic en el botón de la lista desplegable Más acciones para activar el menú. Haga clic en la opción de la lista Segmentos combinados. Haga clic en el enlace. Haga clic en el botón Borrar. El segmento aún aparece en la lista de segmentos. Pero su estado cambia a inactivo. Haga clic en el enlace. El campo inactivo aparece marcado. Felicidades ha completado la guía Borrar un segmento. Haga clic en la lista de segmentos.